Entonces, porque el gobernador y Natalio Mema han sido muy claros y han dicho que hay que presentar proyectos. Hay algunos que ya están en el banco de proyectos que tiene la provincia. ¿Cuáles serían aquellos que presenten tanto en Tunuyán como en Guaymayán? Emir. Nosotros tenemos... Yo creo que la estrategia nuestra va a ser regional, con el Valle de Uco, con los intendentes del Valle de Uco, porque necesitamos un parque industrial, necesitamos mejor conectividad, necesitamos un plan turístico que englobe a los tres departamentos y hay proyectos de hace muchos años que se podrían desarrollar con estos fondos y me parece mucho más importante que se manejen como ASIS, como una alianza entre los tres municipios, que tendríamos mucho más poder de tracción en este caso. ¿Y eso ya está hablado, el trabajo en conjunto con los tres? Nosotros venimos con un trabajo muy importante con los otros dos intendentes. Que van a aclarar, son de distintos colores políticos, no me parece menor el dato. Sí, me parece que este es el desafío, porque tanto en los verticales cultural, deportivo, productivo, tenemos un montón de coincidencia, entendemos que tenemos que ir por proyectos que equilibren, que salgamos todos beneficiados, pero son las famosas políticas de Estado que tanto a este país le ha costado diseñar. Así que me parece que vamos por ahí. ¿Y Marcos? Sí, tengo varios proyectos, pero hay un proyecto que es icónico y que tiene una oportunidad de ver la luz, que es la intervención del acceso oeste. Hay una deuda histórica, hace 30 años que los vecinos de Guaymallén venimos sufriendo una herida urbana que causa esa autopista, divide el departamento en dos sectores y falta conectividad entre el sector norte y el sector sur. Tenemos un proyecto que es viable desde el punto de vista técnico y económico, ahora con la disponibilidad de estos fondos, y ese proyecto está cargado en esa plataforma que ha puesto a disposición el gobierno para garantizar, que me parece algo súper pertinente, que los fondos vayan a obras que tengan un proyecto serio, ejecutivo, y que garantice la ejecución del fondo. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 12 millones de dólares. Esa obra específica. Pero tenemos todo un plan de obra, yo concentro, acá solo remarco esa obra porque, bueno, es una oportunidad, ¿por qué hay una oportunidad? Porque se da hoy en día en una jurisdicción, la obra cae en una jurisdicción que es de la Nación, es decir, es una autopista nacional, es de vialidad nacional. Después va a ser de vialidad provincial una vez que la variante Palmira, Luján de Cuyo, esté habilitada. Entonces, tampoco corresponde que con fondos municipales se encara y que sea una obra más de la provincia que del municipio, pero que está generando un perjuicio. Perdón, perdiría el VAR para ver la cara de Andrao cuando dijo 12 millones de dólares. O sea, el título sería Calvente le pide a Cornejo el 10% de los fondos de Portezuelo. No, el 10% serían 102 millones. Ah, el 1%. Entonces, el 1% para una obra que va a beneficiar a 200 millones. Ah, claro, son 1.023, estoy sacando de los 120.000. Es que es muchísimo. Es mucho. No, se quiere quedar con la mitad de los 23. Si me dan esos 12 millones, siguen quedando 1.000 millones. Porque te dice 1.023, suena fiero, 1.023. Claro, queremos eliminar los 23. Ahora, yo les pregunto a ambos, una de las cosas que marcó el gobernador a la hora de hacer este reparto, además de que tenga un criterio federal, es, bueno, esto tiene que tener un repago. Tiene que devolver, de alguna manera, la provincia va a distribuir esos 1.023 millones, pero tiene que devolver un repago. ¿Qué repago tendrían las obras que ustedes pretenden y cómo creen que se podría hacer eso? Es complejo, ese condicionamiento es muy complejo. Bueno, tiene que decirse lo damos a Cornejo, no me lo he olvidado. Pero es pertinente, pero ¿por qué digo que es complejo? Porque atañe a una tipología especial de obra. Por ejemplo, las obras viales sí pueden encuadrar en ese condicionamiento. Con el peaje, por ejemplo. Con el peaje. Ahora, tampoco es pertinente hacer un peaje a una rota en un tramo de 4 kilómetros. Hay que, el proyecto ya toma otras caras, hay otra magnitud y hay que pensarlo desde otro lado si se decide incorporar peaje. Y aparte, el peaje no es una decisión que se toma puntualmente para un caso. Hay que regionalizar el peaje. Es decir, tiene que haber una serie de autopistas y una serie de sectores que estén con peaje. No puede ser un tramo de una autopista. Sí, claro. Tiene que ser todo un sistema de peajes. Bueno, igual me está dando mucha vuelta y no me está diciendo por dónde iría el repago de esa obra. Por el peaje, pero no depende exclusivamente de este proyecto. No hay que castigar al proyecto, sino que es una decisión que se tiene que tomar en un alcance metropolitano, que me parece pertinente. Y hay muchos modelos cercanos que son exitosos. El caso de Chile, por ejemplo, cuando uno viaja a Santiago, vemos que las autopistas y las carreteras de ciudad, de la zona urbana, están muy bien mantenidas. Y todo eso se sostiene a través del peaje. Es un sistema que funciona hace años en ciudades similares a las nuestras. Emir, ¿cuál sería el repago de esas obras? Y nosotros tenemos, por ejemplo, el parque industrial, que es una necesidad de la región y que obviamente es una participación público-privada que tendría un fácil repago. Todo lo que tenga que ver con los proyectos turísticos también, porque hay un gran desembolso del turismo internacional, sobre todo en la región, que podría dar, seguramente las ecuaciones harían muy positivas. El tema es que hace falta un financiamiento importante también y decisiones en cuanto a los planes de manejo, áreas naturales protegidas y qué intervenciones se van a poder hacer, para ser claros también con el privado de hasta dónde podemos avanzar, proyectos sustentables, abrir pasos, San Carlos Tunotán, abrir pasos que tengan que ver con la conectividad con Chile, que es fundamental. Bueno, hay un montón de cosas interesantes que con estos fondos se podrían lograr y yo creo que la llegada de inversiones internacionales, como ha estado pasando los últimos 20 años, darían mucha fortaleza a esto y también inversiones nacionales que son muy fuertes. Hay proyectos muy interesantes en el Valle de Uco, sobre todo en Tunotán, se vienen cosas muy lindas, pero también es cierto que no estamos creciendo, digamos, equilibrados con los servicios que estamos prestando alrededor de todo eso. De hecho, ayer justamente una reunión, digo, un detalle, 600 empleados que viajan a la región de Chacalles, vieron que es un famoso porque Chacalles es el pueblo. Ha sido el mundo por la Unesco. Perdonen que me metan a... Hicimos todo un informe. No, no, bueno, estamos felices por eso, pero lo cierto es que detrás de eso hay un montón de desafíos, suben 600 personas a trabajar a Chacalles todos los días. Para prestarles servicios. Perdón, freno ahí, así tenemos que ir cerrando. Quiero escuchar a Pablo Gerardi que tiene también preguntas. Me voy a tomar de la editorial de Julián en el inicio, el tema social, que me parece muy delicado en estos días. Por sí o por no y el número, ¿cuánta ayuda social dan directamente desde el municipio y si ponen las manos en el fuego sí o no por el control y el buen destino de esa ayuda social a través de los dirigentes sociales o piqueteros? Nosotros tenemos un desarrollo social, tenemos una gestión social, tenemos un trabajo impecable, con una ayuda llenando planillas, con un control exhaustivo de cómo llegamos para también distribuir y ser justo en la distribución de fondos que tengan que ver con ayudas, ya sea de alimentos, ayudas en medicamentos, ayudas en viajes, ayudas en material para construcción. Después lo que haya pasado, lo que esté pasando a nivel nacional, que avance la justicia, que si hay un entramado mafioso en todo esto, que se dilucide y que paguen los que tienen que pagar, pero lo cierto es que hay sistemas que funcionan muy bien y la ayuda social siempre va a ser una demanda que está, que hay que atenderla y que hay que ser transparente en el uso de esos fondos, porque de hecho sí lo hemos venido realizando con fondos de ayuda provincial, fondos de ayuda nacional, pero es lo que te decía recién, es una de las grandes demandas que tenemos como municipio y más en estas épocas donde hay una gran presión sobre los servicios, sobre los alimentos, sobre un montón de cuestiones que los intendentes y todo el equipo tenemos todo el día que atender. Marcos. Yo no pongo las manos en el fuego por los dirigentes de las agrupaciones piqueteras ni agrupaciones sociales, sí pongo las manos en el fuego por los mecanismos de controles que tenemos nosotros para la ayuda directa. Este problema que comentaba Julián al inicio no está, por lo menos en Guaymallén, creo que todos los municipios se mueven así, nosotros ayudamos de manera directa, es decir, al necesitado, a la familia, y eso se hace a través de un control con un licenciado en desarrollo social y después hay auditoría, así que el control se hace, es exhaustivo y pongo las manos en el fuego por eso. No tenemos ayuda directa, o sea, solo hacemos ayuda directa, no hacemos ayuda a las agrupaciones sociales ni piqueteras. Ahora, uno de los que manejan planes es Libres del Sur, que es parte de Cambia Mendoza, ¿tampoco pone las manos en el fuego por ellos? Nosotros manejamos los planes nosotros, nuestra gestión con nuestros profesionales a través de la Dirección de Desarrollo Social. O sea que no. No damos ayuda a ninguna agrupación. Pero no pone las manos en el fuego ni siquiera por una agrupación que está en Cambia Mendoza. Yo conozco, a los protagonistas que conozco de la agrupación son gente de mi confianza, sí, pero no te puedo poner la mano en el fuego por una agrupación que aglutina a un montón de personas que no pertenece. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Quiero cerrar porque enseguida vamos a hablar de los posibles sucesores de Cornejo. En algún momento se dijo, Calvente está ahí como anotado, algunos en Guaymallén quieren que lo anoten como una posibilidad para 2027. ¿Trabaja en eso? ¿Ha sumado gente a la comunicación porque piensa efectivamente en dar esa pelea o en estar en ese ring? No, no, no. No me parece ni oportuno ni necesario y no está en carpeta, no están en mis intereses. Con los problemas y los desafíos que estamos transitando, pensar en eso... No, pero eso dicen todos, ¿no? Pero no lo digo yo, que soy el que tiene la gestión, que tiene que llevar la gestión adelante. Sí es necesario un equipo de comunicación robusto porque hoy la transparencia y dar respuesta, mostrar al vecino las características de la gestión, la gestión se hace a través de comunicación, las redes sociales toman una dimensión importante en eso, entonces hay que tener un equipo profesional para hacerlo. Marcos, Emil, gracias por haber venido.